Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ciencias en Español. Yo soy Alexa, soy tutora en el centro de Antonio García y también soy estudiante de la Universidad en Texas A&M University en Corpus Christi. El día de hoy vamos a volver a hacer otro video de Ciencias. El día de hoy el experimento es sobre el ciclo del agua. Espero que les guste y vamos a comenzar con nuestro experimento. Ok niños, hoy vamos a hacer un experimento hablando sobre el ciclo del agua. Vamos a enfocarnos en el estado de gaseoso y voy a contestar dos preguntas. El por qué llueve y qué es la condensación y qué es la evaporación. Vamos a necesitar los siguientes materiales para crear el ciclo del agua que se debe de ver de esta manera. El primer material que les estoy mostrando es opcional. Este es un colorante azul para ponerle en el agua. Lo que sí vamos a necesitar es una cinta adhesiva gruesa para poder pegarlo a la pared y unos marcadores para crear nuestro ciclo del agua y por último una bolsa Ziploc. Ok chicos, ahora lo que vamos a hacer primero es hacer nuestro dibujo. Nuestro dibujo se va a ver de esta manera y ustedes lo van a copiar simplemente usando sus marcadores. Después vamos a asegurarnos de poner agua caliente en la bolsa Ziploc. Ese es el segundo paso. Aquí ustedes tienen que asegurarse de que un adulto esté con ustedes ayudándoles a hacer esto. Y lo tercero que vamos a hacer que es opcional es agregar nuestro colorante azul. Esto es nada más para que el agua se vea más azul ya que nuestra agua regular no se ve tan azul pero también si ustedes no tienen el colorante no lo necesitan. Y por último lo que vamos a hacer es colgar nuestra bolsa con la cinta adhesiva en la pared ya sea ahí en la pared o también lo podemos poner en una ventana o en un lugar donde ustedes quieran ponerlo. Cuando el sol calienta el agua de los ríos, océanos y lagos el agua de la superficie se convierte en vapor y va hacia arriba. A esto le llamamos evaporación. Y cuando el agua llega a la atmósfera y forma las nubes se le llama condensación. Y finalmente cuando el agua regresa a la tierra se llama precipitación. Las nubes están llenas de agua y así que es por eso que llueve y cae el agua detrás hacia la tierra. Nuestra agua evaporando fue parte de la evaporación y cuando llegó a las nubes se condensó y finalmente llegó la precipitación que son las gotas que estamos viendo ahora mismo. Y bueno chicas eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este experimento. Recuerden que hacemos videos como este los martes y los jueves a la una y media de la tarde así que no se olviden regresar para el próximo video. También quiero recordarles que sigan con la seguridad cuando salgan afuera. Espero que tengan un muy bonito día y nos vemos en un próximo video. Adiós chicas. Adiós. Adiós.